Música Conocí a la vida, pero no, la vida no la conoces Si la vas conociendo, mientras que sigues creciendo Cuesta mucho conseguir victorias Y casi nunca llegas a saborear la gloria Tropiezas una y otra vez en la misma piedra Y cada tropiezo es una lesión Te vives, te levantas y caes otra vez Crees que sabes y no es así No has aprendido nada realmente Pasan los dos inocentes Y puedes intentarlo cada día Con paso firme y fuerte en tu pavimento No se aprende la vida tan fácilmente Si quieres ganar, aprende a defender Y por mucho que aprendas te criticarán Dirán que eres tonto y que nada sabes Y te recomerán todos los odiosos Que creen inteligente y solo son envidiosos Pasan los años y sigues inocente